Con nosotros, lo bueno. Música. Es como el lobo. La pieza. Escuchame que dice. Es una broti, 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 broti. Es una gallo, un cuerpo, un pelo, está todo duro. Es una buda, blati, 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 blati. Te manda con esto, es quito, es quito, es quito. Fórmida, 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 fórmida. Guao. Es una pétula ya que no siente. Guao. Es un palo que bromete y es excelente. Guao. 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 Ella me partió toda la trueta. Obligamente. Es una elincuente con tu gente. Es una broti, 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 broti. Es una gallo, un cuerpo, un pelo, está todo duro. Guao. Guao. Es una buda, blati, 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 blati. Guao. Que te manda con esto, es quito, es quito, es quito, es quito, es quito. Guao. 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 Es un palor que bromete y es excelente. Guao. 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 pilea. Obligamente. Era una elincuente con tu gente. María. Pa' fijar to' la fe' pastel y to' la fe' pasteno. To' la patula llando sin duda. Se vea' pa' que yo quería que yo la vida, vida. A mi todo suene pito, vida. Oye, que te coge el tréjito, dale con tu hijo a la chea, que se muene. Bambina, Bambina, guémala, guémala. Es una broti, 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 broti. Es una garun, cuerpo, un pelo, está duro. Es una broti, 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 broti. Queremos estar con esto. Música, pero soy de tu, tu. Niño, brr. Es como el logo. Yo, lo bueno somos nosotros, la esencia del.